Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo reaccionando a una nueva granjita que acabo de encontrar la verdad y es del 3 de mayo de 2022, tendréis el vídeo original en la descripción y si no lo tenéis en la descripción pues mira, este es el canal el cual la ha subido y creo que es español porque el título está en español, vaya pone Tour por mi granja estándar Stardew Valley móvil esto es lo especial que trae esta granja, yo creo que es el 100% o si no tiene el 100% es porque le faltan algunas misiones pero vais a flipar con el oro que tiene en la granja y bueno, este fan tour, solo he visto al principio que tenía ese oro y encima que era en móvil y digo, wow, decidme vosotros si jugáis en móvil si no, si tenéis ganas que saquen la nueva actualización ya sabéis que para finales de año dijo con Cernet Day que iban a sacar la 1.5 para móvil y que podía ser que tuviese el multijugador, el cooperativo, ojalá que sí y que sea así, por favor así que si queréis el cooperativo en Stardew Valley móvil y queréis que saquen la actualización, dejad un gran like a este vídeo que no ayuda nada a eso, pero a mí sí que me ayuda y tendréis toda la información sobre el Stardew Valley móvil así que sin más dilación, también podéis seguirme en mi canal de discos podéis uniros, es totalmente gratuito y aquí se va publicando lo que viene siendo todos los vídeos, todos los directos, los horarios, etcétera, etcétera de todo, ¿vale? así que os podéis pasar por ahí y seréis bienvenidos así que sin más dilación, ya ahora sí que sí vamos a ir a ver esta granjita, ¿vale? tiene una mini intro aquí la verdad es que la casa la tiene muy bien decorada claro, esto no tiene la 1.5 entonces no se sabe si es el 100% claro, tiene la estatua de la perfección tiene estatua de estas que se compran que no me acuerdo cómo se le llama y claro, no puede agrandar la casa porque como no está la 1.5 pues es una caca pero bueno, ojalá salga pronto y se pueda tener en móvil ya la 1.5 por favor veis que arriba a la izquierda tiene todas las herramientas de iridio tiene el centro de teletransporte etcétera, etcétera lo tiene todo al máximo parece ser tiene 99.902.000 una barbaridad de dinero vaya, tiene el máximo el máximo que se puede tener lo tiene ella y la verdad es que flipando está súper guay yo he jugado en móvil cuesta jugar un poquito en móvil la verdad te tienes que acostumbrar a los controles porque una vez que estás acostumbrado a lo que viene siendo ordenador o a cualquier consola la verdad es que cuesta tiene la casa junimo por lo que estamos viendo veis cómo lo tiene ahí mira qué guay tiene esto solo que le falta poner colores no sé si se puede poner colores en los cofres sí, sí, se puede si algunos lo tenían de colores pero no sé le falta como colorido a esos cofres pero bueno está bastante guay ahí tiene sus plantaciones que yo creo que ya no le sirve para nada la gente decora un montón esto yo no lo decoro nada y debería decorarlo mejor la verdad está muy guay esta zonita así de café está muy chulo tiene 998 café triple increíble gran farmeadora esta tiene muchísimas horas en el estar de un móvil y qué guay la verdad es que sí lo tiene yo creo que tiene el 100% en el móvil lo que pasa es que no puede poner 100% porque no se sabe claramente qué guay lo tiene muy guay decorado yo me tendría que poner una decorada sin las cabañas y todo está súper chulo me gusta me gusta a ver algo más ahí tiene los diamantes los cristalarios no tiene muchos pero bueno tiene ahí sus cristalarios me gusta mucho el detalle este de la tubería ahí parece que joder que ni he hecho aposta tú está tú guapa me gusta me gusta como como le ha quedado eso vamos a ver qué más tiene aquí tiene una zonita de árboles que también está muy chula mira qué guay ha hecho seis de cada y después dividido está muy guay le ha quedado muy bien es una granja estándar vale para que más o menos os ubiquéis pues estándar ok no tiene autocaricias es raro es raro ver el Star de Valizing en la 1.5 una vez que estás acostumbrado a jugar con la 1.5 es raro no tendrá nada de la isla una pena la verdad debería de salir ya tío debería de salir ya qué guay ahí tiene los molinos los molinos la verdad que yo nunca los he utilizado los utilicé una vez nada más y ya está ahí tiene su teleport que le falta uno claro es de la isla pero bueno ya lo tendrá una vez que salga ah mira qué chulo lo del suelo así del mismo color está guay cómo le ha quedado ese color aquí que tendrá ah más vino bueno hidromiel digo vino pero son hidromiel otra vendedorra de miel ¿no? su reloj yo creo que tiene el 100% lo que pasa que claro que no se atreve a ponerlo por eso porque no no se ve el 100% no pone el numerito del 100% tiene un poquito de mayonesa de dinosaurio ¿no? tendrá unos cuantos dinosaurios por ahí sueltos no sé dónde los tendrá pero vaya tendrá unos poquitos madre mía tú no tiene dinosaurios vale un montón de quesos una sala así quiero hacer yo una salita así quiero hacer yo para mis animales en la granja expande porque vamos a tener un montón de animales y quiero hacer una cabaña y eso y tener lo que viene siendo todo todas las mayoneseras todas las hueveras todas las queseras todo esto tenerlo por ahí y decorarlo así bonito como esta por ejemplo está guay me gusta aquí tiene aceiteras tendrá todo aceite wow aceite y telar oh está guay es que están muy chulos estos vídeos porque te empiezas a coger ideas y flipas tú es que la gente tiene mucha originalidad para decorar las cosas de adentro organizar cosas que a lo mejor a ti le dan menos importancia pero a lo mejor ahora que tiene más animales pues sí que necesitas saber cómo ordenarlas si no se te ocurre a ti pues mira puedes ver vídeos así y se te te inspiran no lo tienes que hacer exactamente igual no tienes que poner el mismo suelo la misma pared el mismo cuadro no tienes que poner todo igual pero sí que es una buena idea para tú cogerla y hacerlo hacerlo a tu manera ¿vale? a tu gusto también está muy chulo le estoy dando para atrás bueno, bueno, bueno bueno, bueno no sé cuántas cosas le habré dado pero vaya le he dado todos los botones menos al que le quería dar ¿vale? la de estas del abuelo ahí tendrá lo de la baba entrará ahí a ver tiene el anillo me encanta baba hombre después de todo lo que tiene normal que tenga el anillo me encanta baba ¿vale? salimos de aquí lo de la baba la verdad que me parece una cosa muy inútil vamos a ver su invernadero me pica la curiosidad vale es un invernadero de toda fruta milenaria y todos los árboles ya está tiene árboles por todos lados se acabó es lo que es lo que tiene el invernadero vale me gusta está guay a ver lo que tiene aquí esto está muy guay decorado lo que pasa es que lo de los murciélagos no se puede decorar así el de la seta es el único que se puede decorar medio en condiciones el de los murciélagos no se puede decorar tan bien y aquí tendrá las piscifactorías que tiene el de super pepino de mar tiene el de la anguila el de la anguila de lava y el babolín lo tiene por ahí así que tiene el moradito el rojo y el verde pues muy guay la verdad es que sí está muy chula la granja está muy bien decorada y mira como se juega en móvil yo lo tengo para móvil el juego así que cuando esté la 1.5 la podremos la podremos traer vale hace la venta de esto no no hace nada vale pues nada espero que os haya gustado que os haya molado tenéis su canal aquí abajo en la descripción y si no pues me lo recordáis y lo pongo vale y el vídeo original también así que lo dicho muchas gracias espero que os haya gustado dejad un like que se agradece a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir y me motiva y nada más que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao